El Chambi del Centro Cuando vivía Teófilo, lo llamaban el Chambi del Centro. Averigüe cuáles eran los fotógrafos principales que habían vivido aquí en Huancayo. Y dentro de esta lista de fotógrafos, alguien me señaló, digamos, Inostrosa. Entonces yo busqué y fui a la casa, busqué la dirección y fui a la casa de Inostrosa. Fotógrafo, artista, genista. Él al fallecer me dejó un gran legado cultural. Tengo miles y miles de negativos, de blanco y negro y a colores. Y me preguntó si podía ayudarla a revalorar un poco la obra de su padre. Soyla me prestó más de 3.000 negativos que me puse a trabajar. Duré muchos meses para hacer este trabajo. Y después hice algunas exposiciones en Lima sobre Teófilo Inostrosa. Después de eso decidí hacer un libro sobre Teófilo. El Perú Profundo de Teófilo se hizo en el año 2008. Este libro tiene unos 150 o 180 fotos de Teófilo. Si uno mira los libros que hay de fotografía peruana, no figura Inostrosa, no figura. Y realmente merece figurar allí en un buen sitio. Él fue comparado con Chambi. Dijeron, si Cusco tiene a Martín Chambi, Huancayo tiene a Teófilo Inostrosa. Pese a que mi papá no era huancaino, él era colcabambino, tallacaja huancabelica. Pero bueno, él vivió toda su vida con Huancayo y amaba esta tierra huancana. Los dos tratan de realzar las cosas positivas, los valores que hay en el mundo andino. Chambi en el sur del Perú y Teófilo en la parte central. La fotografía de Teófilo es muy buena a nivel técnico. Él hace muy buenos encuadres, escoge bien sus momentos. Y otro factor muy importante es que a él le gustan mucho los contraluces y el juego de luces y sombras, los contrastes fuertes entre la luz y la sombra. Por ejemplo, esta exposición recorrió Arequipa y otras ciudades, más de Perú. Ahora está en Huancayo, de acá hay proyectos de que se vaya al norte, más adelante de repente al extranjero. La idea es difundir la obra. Que el nombre de Teófilo Inostrosa quede vivo. El rescate de la fotografía de Inostrosa es importante porque él ha sabido retratar toda una época. Su folclor, sus celebraciones religiosas, la vida cotidiana. Además, Teófilo fue muy amigo de Arguedas. Y yo creo que ahí hubo un encuentro que era muy valioso. que tanto Arguedas como Teófilo tratan de valorar el mundo andino. Hay que rescatar la obra de Teófilo, hay que difundirla. Y que las instituciones vuelvan a difundir su obra me parece muy importante.